Quieren volver a cantar y reír, simplemente ser feliz como los niños ismenes Porque quieren poder jugar en el parque, ven de enterrar a sus padres Hermanos amigos asesinados, palestinos asesinados por el imperialismo Enocio, envenena, pensamientos, inocencia y devoltad Los hacen crecer de golpe, sometidos por la Tora Y de Tora, de cielo, llueve, muerte y rector en el suelo Crecen muertos entre miseria y humillación Un pozo es caminado, sin poder se defender, es que no tío permitido Todos parecen su poder, porque ellos quieren matar a niños y mujeres que solo quieren vivir en paz ¿Dónde está la maldad? Porque ellos quieren matar a niños y mujeres que solo quieren vivir en paz ¿Dónde está la maldad? ¡Gracias! 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 La industria de las armas de tolerancia y la crueldad El mundo entero está la espalda, silencio nazistrida Un genocidio que se enseña a niños a la horduna está igual Un genocidio financiado a nivel internacional El cielo llueve, cualquier rector en el suelo, crecen puertos entre miseria y humillación ¡Un pozo ha terminado! Sin poderte defender, es el vacío permitido, porque el país es tu poder Porque ellos quieren matar a niños y mujeres, que solo quieren vivir en paz ¡Los están a matar! Porque ellos quieren matar a niños y mujeres, que solo quieren vivir en paz ¡Los están a matar!